En una situación con ustedes, vamos. No, pero está bien, porque Emiliano Díaz tomó la decisión de sumar a River al malevo Ferreira. ¿Cómo te lo ves con Emiliano Díaz? ¿No te aburrís? Pero no fue él. El tema de River es el tema de campo. El tema de River es el tema de campo. Habría que dejar las cuestiones personales de lado. Oscar, sí. Es un tema, Pedro. Claro, es personal. Esto es información. Porque no te escucho hablar de los demás ayudantes. Me estás cargando, lo matamos acá al PP Castro, al Pucho Castro, no sé cómo se llama. ¿Quién era? ¿Quién era la ciudad de Pista? Un chileno. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero, Oscar, qué raro, ¿eh? Porque se peleó. A él le molesta que sea el hijo. Porque te dejó de allá, porque te peleaste, porque es el hijo. Oscar, porque esto es por capacidades. A vos, cuando te dirigía... ¿Pero qué capacidad? ¿Cómo sabés? Mirá, el cabezón en San Lorenzo cubo de ayudante de campo a un técnico que fue técnico de la Selección Argentina de 18 Batistas. Y le fue mal. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y le fue mal? ¿Te puedo hacer una pregunta, Oscar? ¿Y por eso? ¿Qué tipo de...? Si a vos en los entrenamientos... Oscar. Si a vos en los entrenamientos... Venía Emiliano Díaz a darte una indicación. No hay ningún Ruggeri en esta parte. ¿Dónde lo mandaban? ¿Vos le hacías caso? Decí la verdad, por favor. No, bueno, pero pará. No, bueno, pero pará. ¡Ven, bueno, ah! ¡Para! Pero están los jugadores. ¡Para, pará, pará! ¡Para, pará, pará! No, pará, mirá que hubo ayudantes... Pará. Hubo ayudantes que dejaban mucho que desear. Pero vos vienes Miliano con la indicación de decir la verdad. Si viene con la que decimos, Lorina... ¿Y qué es esto? ¿De estos jugadores? ¿De estos jugadores? Es amigo de primera. Si él es amigo de los jugadores. Es amigo. Él es amigo de los jugadores. Yo te digo esto. ¿Tiene autoridad Miliano para dar la indicación a Teo, a Poncio? Pero pará, pará, pará. Si se la da bien. Ahí te doy, Chino. Si me viene una... Venís vos y me decís, mirá, recién hablaban de que hay que jugar con cuatro. Y que Nico dijo algo que está perfecto. Si no tenés laterales, no podés jugar con cuatro atrás. Pero perdóname. Porque vas a poner cuatro centrales y por ahí comete ese error. Acá Ruggeri, megacampeón querido, te hago una pregunta. Cuando nosotros opinamos y no te gusta, ustedes saltan... ¿Y vos dónde jugaste? No, no, no. No, 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 no. ¿Y vos dónde jugaste? Si vos dónde jugaste, le decís a Bona en el balcón. ¿A vos dónde jugaste? ¿Sabes qué pasa? Bueno, es lo mismo. ¿Y acá dónde jugó? Para venir a decirte a vos, cerrá mejor. Bueno, pero pará, pará. Arriba Sachi, Arriba Sachi, no jugó hoy. No, jugó en San Marino. Y con Mourinho, Mourinho tampoco. Lo corté al chino que quiere decir algo. ¿Qué pasa? A ver, yo le decía a Toti, es amigo el de los jugadores y tiene una buena relación. ¿Por qué no va a ir a decirle al padre? Sí, se ve que con Mora se lleva bárbaro. Sí, sí, con Mora se lleva bárbaro. No, pero el juego no lo critica. No te explica. No te explica.